En su Semana Cultural, el Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz llevó a cabo diferentes muestras artísticas. Una de ellas estuvo enfocada en el recorrido por el mundo que hicieron los estudiantes a través de diferentes bailes. En el Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz estamos celebrando nuestra 32ª Jornada Cultural. Hoy por hoy somos uno de los primeros colegios a nivel de Barranca Bermeja, a nivel de Colombia, y trabajamos siempre la parte cultural de la mano con la parte académica, la parte recreativa y la parte lúdica. En esta Jornada Cultural tenemos muchas actividades deportivas, culturales y artísticas. En el día de ayer hicimos una tarde de talento, viajemos por el mundo, donde cada uno de los ritmos del mundo, de algunos países, fueron dramatizados y fueron en presentaciones musicales. Los educandos estuvieron muy participativos en cada una de las actividades. Era una participación 100 sobre 100. La verdad, los estudiantes se prepararon mucho en la parte académica, en la parte cultural, en la parte artística. Agradecemos a los padres de familia del Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz por su colaboración. Son padres de familia ejemplares a la ciudadanía, al barrio Recreo. En estos momentos son las 10 y media de la mañana y ya hemos tenido más o menos 150 visitantes. Esperamos que ustedes y todos los colegios, bienvenidos. Estamos para trabajar y para compartir esa experiencia pedagógica con todos los colegios de Barranca Bermeja. La Jornada Cultural de la institución culmina hoy con muestras gastronómicas y exposiciones de arte.